¡Morita! ¡Morita, levántate ya! ¡Apúrate! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? Espérate, hija. Ahora sí. Escúchame, tienes... Espérate, hija. Hija, espérate. Tengo problemas con abrir la puerta. No te preocupes, tómate tu tiempo. Yo te la abro. Ok, hija, escúchame. Te tengo que decir algo súper importante. Tienes que irte de esto. Tienes que irte y correr y no volver nunca más acá. ¿Pero por qué? Porque estaba a punto de pasar muchas cosas malas. El problema es que una vez que te vayas, vas a dejar muchas cosas atrás. ¿Estás preparada para ello? Te doy la espalda porque quiero que vienes mi colita. ¡Que sí! ¡Estoy preparada para ello, mami! ¡Pero dime qué tengo que hacer! ¿A dónde me tengo que ir? Es muy simple. Ve ahí a la derecha, atrás de la puerta. Va a haber un portal. En ese portal que te acabo de preparar es justamente para que te escapes y no vuelvas nunca más aquí antes de que seas destruida porque te están buscando. ¿Me están buscando? ¿Pero quién? No te lo puedo decir. Solamente cruza ese portal. El problema va a ser que vas a irte al futuro. Y las cosas van a cambiar muchísimo. ¡Pero voy a dejar todo atrás! ¡Mamá, sígueme! ¡Pero voy a dejar todo atrás! ¡Todos mis amigos y todo lo que está pasando aquí! Vas a dejar todo atrás, morita. Pero te vas a ir a un nuevo mundo donde todo será mejor. Bueno, chao, mamá. ¡Me voy a olvidar de ti! Sí, probablemente ahí ya esté más vieja de lo que soy ahorita. ¡Adiós, mami! ¡Un gusto! ¡Un gusto! He llegado ¿Qué es eso? ¿Por qué la hueles? Está muerta Está muerta Ok, ¿por qué se mueve? Despierta, perrota A ver, pégale Hola ¿Quién eres? Hey, ¿qué onda? ¿Qué? La voz Perdón Escucha mi voz ¿Qué tiene? Esta no es mi voz Ustedes son mis padrinos mágicos Tú eres Cosmo y tú eres Wanda No Está loca Sí ¿Qué está pasando? Este es mi pueblo ¿Por qué me miras? ¿Por qué eres tan alta? ¿What? ¿Por qué? Pero si yo era Yo era de tu tamaño Y del tú Bueno, tú no ¡De tu tamaño! ¿Qué? ¿Qué acaba de pesar? Así soy Horrible Oye, espérate ¿Qué? ¿Qué supuestamente qué eres? Gay Aparte Aparte ¿Ya están mis patas? De diamante Son pendejas Son de tela Son Gucci ¿Por qué te mueves tanto? ¿Tienes usadas en el trasero? Sí Se supone que tenemos que llegar a algún lado O algo así No Es mejor explíqueme ¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Por qué está todo destruido? Este era mi pueblo Pues Flex Echó un pedo Graciosísimo La verdad Del secreto oscuro O sea Todo mi pueblo Se destruyó Gracias a tu pueblo Espérense Pero Pero yo Yo Síganme chicos Venga 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 Ay ¿Por qué me caigo? Sí Yo también Estoy Ok Hola Chicos Pero yo me fui por Por un portal que estaba aquí Y me dijeron que me iba a ir al futuro ¿Eso quiere decir que estoy en el futuro? ¿Estás loca o qué? Sí Mi casa era esa Esa de allá Es un tigre Es un tigre Pero por qué Es hola A ver Mora ¿Qué pasó? Digo Oye ¿Cómo sabes mi nombre? ¿Me conoces? ¿Has escuchado? No ¿Por qué me rompes Las plantas? ¿Qué no me ves? Porque está bien pequeñita Y no se te ve Ok No No te conozco Pero tienes cara de mora Te voy a llamar estúpida ¿Y tú qué clase de personaje eres? ¿Qué dices si tú no quieres? Guapo No, no Tú te montaste un feo guapo Me montaste un personaje Uy Es un guapo de la historia ¿Qué? ¿Qué se mete? Esta cosa ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cuál es el sentido de esto? Venga, sigan ¿Mora? ¿Te vas a llevarte una misión? Sí, no Venga, sigan Ah, gracias Mora Por guiarnos Sí, yo los guío Yo los guío Venga P.U.P. ¿Por qué quieres No? Escúcheme ya Estoy De verdad Deja la tiesa Escúcheme No entiendo nada Supuestamente Escúcheme No, ni yo Mira, aquí vivimos Aquí vivimos ¿Qué? Pero si esta es mi casa No hay no, pendeja Aquí ¿Dónde? Se me olvidó Dónde vivía, perdón A ver ¿Dónde vive? Aquí vivo Aquí En este hueco Entra Tapia Tapia Yo los ayudo Yo los ayudo Tapia Tapia Entra, entra, entra Ya está Aquí Hola Ey, ¿por qué nos decías? What? ¿Quién me mata? Ey, ey Estamos teniendo flex Tapia ¿Por qué? Ok, ok Cierra, cierra Explíqueme ¿Qué está pasando? Supuestamente Yo estoy Pero no está pasando nada Estaba muy tranquila Estaba muy tranquila Estaba muy tranquila Un músculo Estaba muy grande Como el cerebro de este asunto Yo te voy a saber Que eras pequeña Obviamente eras pequeña Todos hemos sido pequeños En la vida No, pero yo si era pequeña Mi voz también Todo Ahora soy grande A ver Muéstranos tu voz pequeña A ver si te reconocemos A ver, a ver Ustedes no los No los recuerdo ¿Qué año estamos? No sé Oh my god ¿Qué año estamos? ¿Por qué se miran tan a los ojos? Ey, sí es cierto Año Me gustas What? Estamos en el año Eh... ¿Cómo me cuesta tanto decir un año? Hola ¿Hola? Estamos en el año A.M. 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 ¿Qué tipo de año es ese? Antes de la estúpida de Mora Qué chistoso Demasiado Lo sé Mírame, mírame Me voy a tirar desde aquí Extremo Mora ¿Qué pasó? Ya nos vas a decir ¿Qué haces acá? ¿Por qué nos interrumpes? Pues les estoy diciendo Yo viví ahí Pero parecía que fue al futuro Y en el futuro estarán ustedes Y mi pueblo Pero estás loca ¿De cuál te fumaste? De esta Buena Toma Ya me leí Ya también es buena ¿Qué haces, Mora? ¿Qué? ¿Qué haces? Ah, tengo un libro Tengo un libro Esto nos dirá las soluciones De a todo A ver No What the fuck ¿Quién es ella? Ok, matala, 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 matala Deshagamos la teleevidencia ¿Qué está pasando? Ya, ya Ya, a ver No puedo, no puedo No entiendo nada ¿De qué es este nuevo mundo? Ok, falta, no, falta No entiendo nada A ver, ponlos, ponlos No, no, no Es un secreto Te voy a decir lo que De las dudas Pero pueden explicar ¿Qué es este mundo? ¡Está explicando! ¡Cállate! Ya no quiero Voy a votar Con todos los secretos ¡Flix! ¡No! Explícame Toma Te escuchamos ¿Tengo un libro atrás? Sí Sí Lea Dice Ok Una estúpida Supendré que eres tú Viajó al futuro ¿What? Hasta ahí llega ¿Hola? O sea Bienvenida ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Por qué no se me ve la mano? ¿What? Entonces quiere decir Que estoy en el futuro Que todo esto es el futuro Ok ¿Todo esto? Ajá Según Ajá Según O sea Si esto es el futuro Quiere decir que yo ya estoy grande Y puedo hacer muchas cosas Que antes no hacía Sí Sí ¿Podemos perrear? ¿Qué está pasando? ¿Qué me voy a ir? Estoy haciendo parkour No, ya ¡Mora! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? Escúcheme Entonces quiere decir Que ya no tengo con quién vivir No tengo nada Estoy perdida Pues Pero que no Esa era tu casa Pues sí Pero ya no hay nadie No ves que estaba así El mundo Solo están ustedes dos Eh, no ¿No viste los guardias? ¿No viste esa cosa de ahí? ¿Esa cosa de allá? ¿Y esa cosa de allá? Pero yo no los conozco Pues a nosotros no nos conocías Pues ya no, ya te conocemos Hola Hola Podemos besarnos Bueno, ¿qué quieres hacer? Acércate, acércate Veme Iu, te comí Hola Ayuda Parece que tu amiguito azul te dejó ¿Dónde está Flaze? Me fui ¿Azul? Sí, tu amiguito azul Amiguito azul Me fui Flaze Flaze ¿Dónde estás? Me fui Ahí me caigo Quiere decir que ahora voy a tener que aguantarlos a ustedes Eh 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 Sí Ok Mira, disparame con ese arco No, no, con el otro Con el otro Disparame con el otro arco No tengo flechas Pero Quítate, ponte flechas No Oh Pégame otra vez Pégame, pégame, pégame Pégame, pégame, pégame Pégame, pégame No No What Ok Me mató El fin de mora Jajajaja